Hola, ¿qué tal amigos? Somos los hermanos Brennan y queremos recomendarles que visiten César Estrada Producciones, sus estudios naturalmente, porque nosotros ya hemos grabado con él, hemos logrado un gran material y estamos muy contentos y felices, ¿no Jorge? Así es amigos, la verdad es que él da una gran confianza, una gran conexión para sentirse a gusto, es un gran director musical, él es un gran productor también, además de ser muy joven, tiene una gran experiencia y por eso los recomendamos visitar en Facebook y en Youtube, César Estrada Producciones, lo recomendamos no solamente porque es una gran persona y un gran amigo, realmente es la elección perfecta para tu grabación, así es.